Lo que vamos a contar ahora es lo que se viene para un día maravilloso con muchas transmisiones en vivo por aquí, por TV Perú. Un día más de competencia en los Juegos Panamericanos en Lima 2019 seguramente nos hará vibrar de inicio a fin. Desde las 9 y 30 de la mañana, el hockey masculino abrirá la jornada en el Complejo de Villamaría del Triunfo. Media hora después, en la Videna, se llevará a cabo la segunda fecha de la lucha grecorromana. Además, se jugará una fecha más del básquet femenino en el Coliseo Eduardo Diboz. A las 11 de la mañana continúa la competencia de natación. Por la tarde también seguirá el volei femenino con el duelo entre Estados Unidos y Puerto Rico a partir de la 1 de la tarde. Cabe resaltar que los encuentros de volei continúan a las 6 y media y 8 y media de la noche con República Dominicana Panamá y de fondo el encuentro que todos esperamos, Perú y Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!